El día lunes, 30 de mayo, fue el aniversario del cuartel. Cumplimos 72 años sirviendo a los vecinos. Bueno, en esta nueva comisión nosotros en realidad seguimos el alineamiento de la gente que colaboró en estos transcurso de estos años. Y bueno, con muchas ganas, mucha fuerza, a pesar de que la comisión se renovó el 31 de marzo, tengo un periodo de 4 años para la nueva elección de presidente y la comisión directiva. ¿Cuáles han sido los logros que se han obtenido en este último tiempo? Y las demandas también, porque sabemos que el trabajo debe ser tan intenso. Bueno, si bien todo el mundo conoce las necesidades y en estos momentos que es una economía bastante ajustada, a pesar de eso hemos hecho una inversión de casi 250.000 pesos en equipamientos para los nuevos 20 bomberos que se van a incorporar y van a hacer la jura el día domingo. Y esto ha tenido que ver también con un contacto muy directo junto a la cooperativa eléctrica, el municipio, ¿cómo se da esta unión? Bueno, gracias a la cooperativa eléctrica y el apoyo también del municipio, hemos logrado tener un trabajo casi de 4 meses para hacer una poda en el arbolado de acá en la ciudad de Pergamino, sobretendido de los cables de alta tensión. Eso nos significa a nosotros un ingreso muy importante y que, bueno, con la ayuda de Dios vamos a poder reemplazar algunos vehículos que ya están un poco obsoletos. ¿Qué cantidad de bomberos tiene en la actualidad este cuerpo? Bueno, en este momento estamos contando con 80 efectivos, estoy contando los 80 efectivos con, como dijo el Presidente, recién que entraron 20 bomberos que ya están prestando servicio pero el domingo van a hacer la jura. Bueno, trabajando con el cuartel central, el cuartel de destacamento, más o menos estamos divididos por 4 jefes de servicios, donde los jefes de servicios van rotando con su grupo de semana. Tenemos un grupo acá en la central que está de guardia y otro de pasiva. Y en el central, perdón, en el destacamento, también uno de guardia y otro de pasiva. Permanentemente ustedes dan cuenta de las capacitaciones que reciben. Exactamente, las capacitaciones las contamos con lo que son localmente, que lo hacemos nosotros con nuestros oficiales. Y también después tenemos la capacitación de la federación nuestra donde nosotros pertenecemos, que el lado de junio. Y la verdad que, bueno, siempre es un tema que lo tratamos en reunión de la comisión, cómo incrementar la cantidad de socios, si bien tenemos casi 3.000 socios activos, pero bueno, necesitamos que las empresas se acerquen a colaborar o que nos den una mano. Pero bueno, es un trabajo de todos los días y aparte de eso nosotros ya en estos próximos años estamos queriendo inaugurar el segundo destacamento en la zona sur, que eso va a dar una mayor tranquilidad a los vecinos. Pero bueno, lo que pasa es que hay que guardar alguna parte de los subsidios que por ahí recibimos año tras año para, bueno, un día hacer frente a esos gastos. Bueno, con referencia también a todo esto que vienen desarrollando, se acerca el Día del Bombero, ¿no? Bueno, para la institución también es un gran festejo que los mantiene unidos. Sí, correcto. La verdad que, bueno, es un día que todo el bombero lo está esperando. Si bien lo vamos a hacer el día viernes la cena y el día domingo los festejos de desfile y demás, invitamos a todos los vecinos para que se acerquen al cuartel y disfruten de esta fiesta que para el pergamino es muy, muy bueno.